¡Suscríbete! Y bueno, pues ya vimos la experiencia necesaria, vamos, la forma de nivel sube al ejecutar combos, vale, con esta forma Vimos también sus habilidades, las de apoyo, las de, en las propias Aquí las tenemos y la habilidad clave para Sora, que también aprende esta habilidad, es Voltereta Vale, así que esperamos que, bueno, de esta forma pues se pueda invocar pronto, se pueda sacar pronto, vale, así que bueno ¿Qué más? Recibimos en el torneo este, sí, un cinto protector que está equipado con Goofy, me parece, con Doral, uno de los dos Nos tiran también, bueno, un objeto de fabricación de los Moguris, que es la piedra serena, me parece Aunque ya os dije, no estoy muy seguro, vale, pero si repetimos otra vez todo el torneo y lo ganamos No sé si nos darán otra vez esos premios, chicos, creo que no, vale, solamente son, bueno, premios únicos Así que, bueno, si intentáis ganar la copa otra vez, pues miradlo, vale, miradlo y así me lo decís Porque, bueno, no estoy muy seguro, pero juraría que no, vale, que no está disponible otra vez esos premios Vale, así que bueno, mapa de los mundos, muy bien, vamos a ver, tenemos unas cuantas zonas para empezar Vamos a ver, tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos Sagrava Que aún no está desbloqueada por la Ruta Gumi, muy bien, tenemos las Tierras del Reino, que tampoco está desbloqueada Bien, tenemos, ¿qué más? Tenemos Bastión Hueco Aquí sí se puede entrar, muy bien, pues venga, vamos a empezar por aquí, chicos Como siempre, antes que nada, gracias a todos los que, bueno, me seguís en el canal, chicos Me dais apoyo durante todo este tiempo Para mí, sin duda, como ya sabéis, bueno, es un honor fabricar estos vídeos Subirlos, la verdad es que me lo paso bastante bien con vosotros Y nada, pues eso, muchas gracias a los que me seguís, chicos Y bueno, vamos a entrar aquí, a ver qué pasa No, no No, no A ver, muy bien Incorporios, también No está mal, bueno Vamos a entrar con todo Creo que están son las Merlin ¿De esa casa de Merlin? Pues vamos allá Bueno A ver Muy bien, vaya Para empezar tenemos un par de coronas Accesibles Pues venga, vamos a cogerlas Uno por aquí Esto me gusta Que aparezcan, bueno, cosas nuevas Según vayamos avanzando en las En las zonas en las que ya hemos estado A ver ¿Este quieres? ¿Tú quién eres? Tienda de armaduras ¿Qué me vendes, tío? A ver, algo útil Que parece que no Lo que tenemos es más útil Que lo que nos me vende este tío Bueno, pues nada Ahí te quedas Majete ¿Qué más? A ver, tienda de Accesorios ¿Qué tienes? Jaimito Nada Esto cuesta muy caro Tío Es útil pero cuesta muy caro Además Tampoco es que haga Gran cosa Ni el inventario Pero bueno Vamos a tratar De no malgastar La La pasta por ahora A ver Armas Vale Tenemos este arma En el inventario Según pone ahí Y no está equipada Y es un escudo De Goofy Vale A ver ¿Qué arma tiene puesta Goofy? Vamos a ver Chicos ¿Dónde estás? Goofy Aquí Ah, vale Bueno, el efecto es el mismo Las características son igual Tres puntos Vale Bueno Genial Pues sigamos Ahora sí Vamos a intentar coger la otra corona Que está aquí arriba Vamos a ver Vamos ahora Engánchate tío ¿Qué haces? Hijo de mi vida Vamos Cógela Vamos tío No me puedo creer Que no llegues A cogerla Hostia puta Nada Me quería subir encima del Moguri Pero veo que no se puede Bueno Normal tío Le aplasto la cabeza Joder Tan pequeño que es Hostia puta Me da rabia tío Me da rabia No puedo coger esa Esa corona Es que está A puntito de cogerla A puntito Le falta nada Pero El maldito Sora No quiero cogerla Joder tío Me vas a dejar con las ganas Bueno Pues nada Tampoco vamos a insistir Si no se puede No se puede Vale A ver Veamos Como ya sabéis Tenemos Bueno Varias creaciones Para poder sacar Pero ninguna de ellas Se puede sacar Con lo cual Estamos igual Vale Hay que Investigar a ver Por qué demonios Ninguna creación Se puede Crear Porque Como ya sabéis Este mensajito Tan Tan majo Nos dice que Materiales Son suficientes Con lo cual No se puede hacer nada Y es que es raro De cojones Tío Es bastante 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 raro esto Que no se pueda crear nada Bueno Pues también Vamos a dejar esto De lado A ver Ay Estaba tan cerca De lograr ese sabor ¿Qué sabor tío? ¿Con quién hablas? ¿Qué hay muchachos? Leon y sus amigos Están en la zona residencial Sí En casa de Merlin Ah vale Gracias Que amable tío ¿Quién tenemos aquí? Claude El legendario Claude Hostia puta tío Este personaje era épico En la séptima entrega De Final Fantasy Me encantaba Este personaje Claude ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es? Cómo La 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 No No El La 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 Yo dije que eres un tipo diferente, Cloud. ¿Algo está mal? No es nada. No quiero que te involucra. Quieres decir que no quieres que me haya allí cuando te vas de nuevo? Solo... Escucha. Incluso si me iré tan lejos, vuelvo a la vuelta. ¿Sabes? Sí. ¿Ves? No te parece tan seguro. Bueno, ok, entiendo. Vájame las cosas. No importa cuánto lejos estás, una vez que encuentras tu luz, estoy seguro que te llevará a volver aquí. ¿Verdad? Supongo. Así que quedaré aquí. Y te lloraré. ¿Ok, Cloud? Ok. Hola, venga, tortolitos, se acaba la conversación. Me wonder if he'll be okay. He'll be fine. I'm sure there's some light in him somewhere. You're right. Bueno. Me ha hecho bastante gracia Cloud cuando dice que si vemos a Sephiroth, se lo digamos. Pero es que Sephiroth no nos va a dejar absolutamente nada de hacer. Vamos. Si lo encontramos y vivimos para contarlo es un milagro. Vale, a ver, la misión principal es entrar de la casa de Merlin, según el Jaimito este. Muy bien. A ver. Aquí arriba creo que había una corona, ¿verdad? Que no... Sí, ahí está. Esa es la que ya estaba anteriormente. La primera vez que entramos en Bastion Waco, que no se puede coger. Así que... Sigue estando ahí. Bueno, muy bien. Disco... ¿Qué cojones me ha dado? Disco que... Eso es de Donald creo. A ver. Hostias. ¿Qué cojones me ha soltado este bicho, tío? Disco... Acásico. Este escudo posee una fuerza enorme. Si consumes todos los PM aumentan 25% la velocidad de recuperación de los mismos. Con lo cual... Esto sí que es un milagro, chicos. Nos ha dado un objeto bastante, bastante raro para Goofy. Hostia puta, tío. Siete puntos. Nada menos. Joder. Vaya, vaya, vaya. Gracias. Qué amable, tío. Joder. Me has alegrado el día. Bueno. Con un poco de suerte vosotros si lucháis con el... Con ellos. Porque realmente no sé qué tipo de... De enemigo ha sido el que nos ha ofrecido esto. Pero... En fin. Si lucháis con... Los que están por aquí, pues... Con un poco de suerte, pues también... Sacaréis este arma. Es que no me lo creo, tío. No me lo creo todavía. Ha sido en plan... Oh my God. Joder. Vaya, suerte he tenido, tío. Pero bueno. Entremos ya a la casa de Mirli. Venga. Me lío ya. Hey, chicos. Llega el susto a tiempo. Noticias nuevas. A ver, debéis ir a ver a León. ¿Y qué noticias son esas? Encontramos el ordenador en el que estaba usando apps en... Porras. Sí, quizá consigamos acceso a información sobre lo de su corazón... Y la organización. Y también algo sobre el reino de la oscuridad. Sí, parece que allí es donde están Riku y Kairi. Y Rey. No te olvides, ahora. Vale. Eh, ¿qué quieres decir con que no muerde, tío? Eh, nada, nada. Ir a la sala de ordenadores por el postigo de Castillo. Tened cuidado. Vale, gracias. Viajo anciano. Muy bien. A ver, para viejo anciano este. Berlín. Alguien nos cuenta. Vamos a hablarle. A ver. Últimamente tenemos muchos problemas. Ilumina esa extraña máquina de mi cuarto. Arruina el ambiente. A ver, ¿qué máquina, tío? ¿Qué te has fumado? ¿Qué máquina ves? Yo no veo nada, tío. O el fumado soy yo. A ver. Vale, pues no se ve nada. Nada de nada. Bueno. Este Berlín. A ver. Vamos a intentar entrar aquí, chicos. En el bosque de los cienacres. Porque tenemos unas cuantas cosas que hacer. No sé si ahora se podrá hacer algo. Porque para esto tenemos que coger las páginas arrancadas. Y ya con ellas se podían acceder a nuevos sitios en este lugar, pero... Me parece que sí, tenemos una. Sí, sí. Porque además... Esa es. Muy bien. Pero mejor aún, vamos a esperar. A ver qué zona es. Es esta, creo, ¿no? Sí, vale. No tiene nombre todavía, pero... En lugar de entrar... Vamos a hacer ese capítulo como... Bueno, una parte más del juego, ¿no? Antes de entrar ahora y ver qué es. Simplemente vamos a esperar. Y ya está. Haremos un capítulo... Bueno, opcional no, porque esto es parte del juego, ¿no? Pero... Sí, un capítulo aparte donde, bueno, veamos todo esto. Por no incluirlo, bueno, todo en el mismo episodio. ¿Qué es este? ¿Qué estamos haciendo? Bueno. Vale, por lo menos sabemos que ahí tenemos algo que hacer. Muy bien. Pues llegamos, por aquí. A ver. Tenemos que ir a ver a Leon. Pues venga. Marchando. Sigo pensando que he tenido bastante suerte. Bastante, no. Muchísima suerte al coger este objeto para Donald. Es que no me lo puedo creer. O para Guzzi. Madre mía. A ver un momento, tenemos esta forma, forma suma, que no llegamos a utilizarla. Me estoy acordando. Y ahora vamos a darle uso. A ver, forma suma. A ver que engendro sale. Anda, ¿pero qué? Si es hora, normal. ¿Pero qué tipo es este? Hostia, otro, tío. Ya sí que no, tío. Esto ya no, esto ya. Esto es mucha suerte, tío. Esto es muchísima suerte. Madre mía de mi vida. Dos discos. Joder. Oh my god, tío. Esto ya no, no. Esto se pasa ya de castroño oscuro, chicos. Dos discos. Esto ya... Madre mía, la suerte que tengo. Pues... Vamos, acojonante. Acojonante. Esto si lo vendemos, quizás nos sacan hasta muchísima pasta. Por ello. Joder. Estoy de suerte, estoy de suerte. Parece ser. Vaya. No me lo creo, tío. Es que no... Es que no me lo creo, vaya. No me lo creo, pero bueno, vale. Uno más tenemos. A ver, la forma de esto es un poco rara, ¿no? Porque es Sora otra vez. Aunque el aspecto... Me recuerda mucho al del uno. Al de la primera entrega. Bueno, vamos a... Ah, no, espérate. Vamos a luchar contra un par más de sincoraciones estos, ya que estamos. Vale. Vale. A ver. Ya sé que sería mucha suerte si llegamos a coger esa corona, ¿verdad? Sora. Querido mío. Pero no vas a... A llegar a cogerla. No vas a ser tan guay de cogerme esa... Esa corona, ¿verdad? No. Vale, eso ya sí que no. Eso ya... Más que suerte, eso ya es habilidad. Para cogerla. La habilidad que por ahora, pues no, no tenemos. Vale. Pues nada. Sigamos. Madre mía, Goofy. Estás que no te lo crees, tío. Con ese pedazo de escudo que llevas, que vamos... Abulta más que tú, tío. Casi. Joder. A ver. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? A ver qué es esto. ¿Qué llueven aquí? ¿Esto qué es? Suben piedras. ¿Cómo que me tiráis? Hay que hacer puñetas, tío. No me golpes. A ver. Cristal de poder. Vamos a ver. Quizás la suerte que hemos tenido ha sido porque con Sora... Bueno, con todo el equipo, el grupo entero, tenemos... Una habilidad que aumentaba las posibilidades de que nos hiciesen... Nos hiciesen mejores cosas. Mejores objetos. Que es buena suerte, creo. Sí, bueno. Vaya suerte. Vale, vale, vale. Entonces sí. Entonces ya, esto ya es más... Más razonable, ¿no? Por así decirlo. De que nos suelten tantos... Tantos, eh... Bueno, tantos objetos útiles, ¿no? Vaya suerte. Con los dos. Vale. A ver un momento. Con Sora tenemos dos. Con valiente no sé si contará. Supongo que no, porque no está... Activa la forma. Vale. A ver, con... Con Donald tampoco. Ni siquiera esta es habilidad. Con Goofy tampoco, ¿verdad? No, es con Sora solo. Vaya. Pues entonces sí, chicos. Es por esto. No es... La suerte realmente no es que... Bueno, no se haya soltado ese escudo. Así porque sí. Sino por esa habilidad. Vale. Ya decía yo. Es que me parecía eso, vamos, súper raro. De cojones. Pero bueno. Es evidente que para algo se debía. Tanta suerte. Muy bien. Muy bien. No. 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 Lo supongo. No. We've got stuff to do over by the castle poster. Scoop! Huh? Let's report. To her. Our leader, of course. Yeah, you know. Don't mind her. I assure you. We come in peace. You're kidding. Problem? Okay, fine. You do the talking. So sorry about this. Hey, no os vayáis. No os vayáis. Tío, que ilusión ver a... Al grupo Yuripa en este juego. Yuripa, creo que era así, ¿no? De... Yuna, Riku y Payne, sí, sí. Ha! 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 Oof! Bueno, a ver... Nada parece indicar que haya coronas por aquí cerca. Muy bien. No es hora... No hagas parkour, tío. ¡No es momento de ponerte a hacer parkour, hostia puta! Ahí va Vamos, muérete dicho A ver O si es buen momento para ponerte a cepar Con este monopatín O si Vale, venga, ya os quedáis Lo siento mucho Yo soy más rápido que vosotros Vale A ver ¿Qué tenemos? ¿León? ¿Dónde está? Por aquí Hey ¿Habéis encontrado el ordenador de Amsem? Eh, sí, el rey está muy interesado en él ¿El rey? Está con León Por fin veremos al rey ¡Hurra! ¡Bravo! Eh, Rico está con ellos No, va a ser que no Ese gesto indica que no Bueno, al menos puedo preguntarle al rey sobre él Y ese ordenador tal vez podría decirnos algo Buena idea Están justo por allí A ver, ¿por dónde? Iris, querida mía Por ahí abajo ¡Maja! Vale Muy bien Postigo Tenemos una corona para empezar por aquí A ver Vale Corona, la aurora Muy bien A ver Me parece que, bueno En la siguiente pantalla Entramos en otra zona diferente ¿Vale? Que es, bueno Digamos, parte de Bastión Hueco Evidentemente Esto es como Bueno, la ciudad de Halloween El taller de Santa Claus ¿Os acordáis? Que estaba un poco más Alejada de la misma ciudad Pues aquí es lo mismo Aquí es exactamente igual, chicos Por tanto, con lo cual Vamos a guardar Y vamos a dejarlo aquí ¿Vale? En el siguiente capítulo Pues veremos todo lo que Lo que venga Por parte de esta De esta zona de Bastión Hueco Bueno, así que Fin del capítulo Espero que os haya gustado Espero que, como siempre Os seáis divertido Chicos Espero que la serie Pues os sirva de ayuda Y nada más Un saludo para todos Como siempre Gracias a los que me seguís Chicos Y hasta la próxima ¡Suscríbete!